En los momentos de mayor trabajo de la Central Hidroeléctrica Ituango, estuvieron vinculadas 12.000 personas, de las cuales el 25% pertenecían a los municipios del área de influencia. Para el 2023, se espera tener vinculadas alrededor de 3.300 personas que estarán en las actividades de construcción de las seis unidades que aún hacen falta de la central y las dos que están en operación en estos momentos. ¡Gracias!